Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia sea un poema. León se vuelca una vez más con uno de sus grupos más emblemáticos, con los Quijano. Han acudido en masa los leoneses para la firma de discos. Tenemos aquí a toda esta gente que están ansiosos por esperarlos. Señora, ¿usted ha venido a la firma de discos de los Quijanos? Sí, sí. ¿Le gusta? Bueno, mucho. Los boleros a mí me encantan. O sea, que le tira más esta canción que las otras. Bueno, todas. Me gustan de ellos. ¿Ya se ha escuchado el nuevo disco? No. ¿Y lo has escuchado ya? Sí. ¿Qué te parece? Me encanta. Es muy esperado. Pero son boleros. Sí, pero son ellos. Muy esperado. ¿Sonido Quijano? Sí, total. Hoy despierto triste porque ya no es como siempre. Ya no despertamos con las bocas frente a frente. ¿Usted, señora, también volcada con el estilo Quijano? También. Sí, sí. ¿Los lleva escuchando de toda la vida? Sí, porque tengo desde los primeros que sacaron. Tengo los CDs. Y bueno, y ahora con mis hijas. Ella está en la cola esperando la firma y yo pues a hacerle la foto. ¿Qué te parece el nuevo disco de los Quijanos? Muy bueno y muy esperado por todos. ¿Pese a que sean boleros? A pesar de que sean boleros. Me gusta mucho. Yo nunca había oído boleros y sí que me gusta mucho. ¿Los estás escuchando porque es de los Quijanos? Porque soy de los Quijanos, claro. Si yo te digo este tequila, ¿cómo continuaría la canción? Tanto tequila. Se la sabe, ¿ves? Mejor que yo. Claro que sí. ¿Y cómo sigue? Ahora mismo me pilla. Lo tengo que dejar. Lo tengo que dejar, vale. Tú ya sabías el principio y yo el final. ¿Y tú sabes cómo sigue la canción de tanto tequila? Lo tengo que dejar. ¿Y qué más? Ay, ya tanto tiempo. Lo tengo que dejar. No quiero disgustos. Sé que despierto y llega a los sustos. Me encantan. Pues ya lo ven. Le encantan. A la madre y a la hija. Pues sí. Además de verdad. Y en el último concierto que estuvimos en la Plaza Mayor, a ver si ahora tenemos la suerte y volver a repetir. Porque nos lo pasamos en grande. Con ellos cantando como locas. Me pasa por cariñoso. Soy donante de placer. Y sé que amar tiene riesgos. Que uno tiene que correr. Pues todo este público, todas estas fans de los Quijanos y estos fans también, porque hay chicos y chicas, están esperando para la firma de discos y a buen seguro que va a salir la gente muy contenta de aquí, estilo Quijano. Amparo se va, me dice no pasa nada, no te levantes y un beso más. Y tanto tequila, lo tengo que dejar. No quiero disgustos. Sé que despierto y llega a los sustos. Y vale ya, de sobresalto, con quien me acuerdo, no me levanto. Y tanto tequila, lo tengo que dejar. Tenemos aquí Orígenes. Ya tenemos el CD de los Quijanos, lo más esperado, los boleros. Y vamos a que nos lo firmen. No podíamos ser menos nosotros, porque nosotros también somos León. Y León es así. Nos acercamos rápidamente. Muy buenas. ¿Qué tal? Enhorabuena por el nuevo disco. Gracias, Marco. Muchas gracias. Arropados por León. Cada vez que venimos a Leones, aparte de volver a los orígenes, es una satisfacción y una pasada de cariño de la gente. Sí, estamos felices, la verdad. La gente muy contenta con los boleros, ¿eh? Sí, sí. Si la gente cuando descubra los boleros, les van a encantar los boleros. Hay muchísima gente que los conoce, obviamente, pero para el que no conoce el bolero, le va a encantar. Ya verás, seguro. Aquí vamos con Óscar también. Muy buenas, Óscar. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Contentos. Nos decía Manolo que encantados de estar, como siempre, en León y arropados por muchísimo frío. Pues sí, la verdad que estamos muy contentos y pletóricos. Estamos encantados de volver a lo que más nos gusta hacer y con nuestra gente aquí en León. Las nuevas tecnologías. Sale vuestro disco número uno en iTunes. ¿Esto cómo se come? Bueno, pues estamos todavía digiriéndolo porque ha sido una sorpresa mayúscula. Es una cosa que nos encanta, que nos ha dejado fuera de... nos ha dejado noqueados. Pero bueno, es algo muy bonito y quiere decir que está gustando, ¿no? Yo creo que la gente de León estaba ya esperándolo, el disco, y también era esperado que fueran los números uno. Bueno, muchas gracias. Yo creo que sí, la gente estaba esperando que viniéramos, que volviéramos a estar juntos y bueno, repito que ha sido una gran sorpresa, pero muy grata y bueno, pues ojalá sigamos así, que Dios quiera. Y Raúl, aquí estamos de nuevo, para que nos firmes esta vez el disco. Boleros, ¿os lo esperabais que fueran a tener una gran acogida como la que han tenido? No, en un principio no. En un principio pensábamos, éramos conscientes de que el trabajo está bien hecho, es un buen disco, una buena producción, una buena lírica, una buena melodía, pero cuando expones algo al público que al final es el que manda, siempre eres muy reservado a la hora de manifestarte o de dar una opinión, sobre todo con certeza sobre algo. No, no, la verdad es que queríamos trabajar, queríamos ir poco a poco y bueno, pues la verdad es que nos ha sorprendido el, bueno, como ha aceptado el respetable, el disco. Vamos a seguir escuchando Orígenes, el bolero, estos boleros que nos están encantando, pero no solo a nosotros, es que les está encantando a toda esta gente que está aquí, todos los leoneses que se han volcado con esta firma de discos de los Quijanos, la primera firma en todo el mundo de este disco Orígenes, el bolero. La primera que se hace a nivel mundial, porque esto va a ser un bombazo, un pelotazo mundial, ya lo ha sido en la red, ahora lo va a ser también la nota de CDs y esperamos ya el concierto, es lo que nos queda, León, es así. Quisiera amarte más y mucho más que como siempre, prometo no negarte ni uno solo de mis días, te juro no apartarte ni un segundo de mi mente, prometo amarte más y mucho más que como siempre, quisiera amarte más y mucho más que como siempre, prometo no negarte ni uno solo de mis días, juro no apartarte ni un segundo de mi mente, quisiera amarte más y mucho más que como siempre, prometo amarte más y mucho más y mucho más.